¿Quién será la mala realmente? ¿Abi o Eli? Lo continuaremos, lo observaremos en... A continuación Estamos ya por aquí Vamos a ver en este pequeño parcucho Que está por aquí todo atolondrado Vale, aquí es donde vimos las flechas y tal Esto ya lo hicimos Vale, al principio está todo perfecto Exacto, mientras dormía Como pichas ratas ¿Por aquí hay un pasillo? Ah, por siempre, aquí hemos entrado Ah, igual por la derecha, ¿no? Eh, ¿what? ¿Por aquí no hay nada que hacer o qué? Vale, esto lo leímos el otro día Aquí vamos a coger estas munichones ¿No podemos hacer nada por aquí entonces? ¿En serio? ¿No por aquí? ¿Por aquí tengo que ir? No ¿What? Qué extraño, ¿no? Yo pensaba que era por aquí Por cojones, vaya No va a ser por aquí Pero si es que aquí no hay nada No hay... Y esto no comunica con nada, ¿no? Tiene que haber algo por aquí escondido, tío Una puerta, yo no estoy viendo algo ¿Alguien sabe por dónde es? Ah, joder, esta puerta Joder, es que... Por random, ¿sabe? Una puerta ahí Vale, pues vamos subiendo yo creo, ¿no? Para estos... Hacia los camarotes o algo Pasajeros Assemble Reunión de pasajeros Uy, animación Ah, perdón, a ver Ahí va una ballesta, tú Ahí va ¿Este fue el que mató o qué? Bueno, esta ballesta fue con la que mataron... A los trabajos ¿Cuánta munición tengo? Vale Sí, que yo ¿Cómo? Pues mucho mejor esto que el arco totalmente, ¿eh? Porque tensa de primeras Y tensa al 100% Es decir, que va a matar... De primeras, vaya Vale, ¿esto qué son? Ahí está Ahí va, encima puedo recuperarlas Flechazo, ¿eh? Las flechas de ballesta son resistentes Y se pueden recuperar más a menudo Perfecto No que con el arco la mayoría de las veces se rompen Tienes que pegar como dos flechas a una persona O una flecha en la cabeza, me decido Pasa que te tratas mucho más ¿Cuatro flechas? Guapo, ya tengo un arma favorita, ¿eh? Eh... ¿Por qué no hay puerta? Es que me está costando ver en este barco, ¿eh? En plan, así, no sé ¿Vosotros no? ¿No os cuesta como ver algo? Ah, no, claro Que hay dos, esto Madre mía, vaya flechazo, ¿no? Lo hemos pegado Pasa que esta sí que se ha roto Puede ser porque no fuese en la cabeza En este caso Bueno, de hecho puedo verlo, ¿no? A ver Claro que está todo sangrando ahora Ah, le he pegado creo que aquí, ¿eh? Sí, porque he apuntado He hecho un pequeño flick ahí Tampoco te voy a decir Que le he hecho yo eso queriendo, pero Vale, tenemos aquí un chascador Ay, no puedo, tú No, no me lo puedo Ay, para No me lo es más Sí, estoy esquivando, más o menos Toma, pégale, chúfale Por Dios, cero ¿Ha muerto? Caput Caput, ¿qué es? ¿Es italiano o qué mierda es eso? Pues no ha muerto un flechazo a la cabeza, ¿no? Porque darle dan la cabeza Pero no Vale, podríamos ir por la derecha o por la izquierda Por la historia, a veces Un bar Vale, ¿esto qué es? Ok Ah, bar ¿Pero qué ponía? Pero esto no Es una despensa, más bien No sé si es que me he confundido algo Esto es una despensa toda la vida A ver Es Ah, no, claro Ha hecho Barra Barra Express Barra A la izquierda Ah, ¿ves? Para aquí Vale, hemos visto una derecha Ahí estamos Es que no tengo vagas, tío ¿Puedo fabricarlas? ¿Cuánto me da? Dos Ah, pues ¿Viene para acá? No, ¿no? ¿Vale? Buah, es muy rápida, ¿eh? Con la vaga Sí que es que la rompemos Pero es muy rápida Con la laguilla Me gusta, me gusta Ah Tintum Taratum Y mi ballesta Siempre ballesta Es muy rápida Es muy ciclosa O sea, se nota que está hecha Para el combate Avi, ¿vale? Es atacual Ya sea cuerpo a cuerpo Ya sea con arma Ya sea con todo prácticamente Está hecha por Y para la caza Tenemos una a la izquierda Ese no me lo voy a cargar Con la daga, ¿vale? De hecho me gustaría Voy a pegarle una hostia Agarrar Vale Está bien, digo No quiero gastar una daga Con este tío Porque no me renta ¿Vale? Y está leyendo Irá con el cuadrado Para simplemente ahogarlo Para tirar el cuello Vale, por ahí no hay nada Que Podría ser Estamos en la cubierta del barco Vale, ahora sí que sí Que van aquí Para ello prenden un poquito Sandex Para tomar el sol Pero no sé exactamente Cómo es la traducción exacta ¿Sabes? No sé exactamente Cómo es la traducción exacta Sandex Es como Para tomar el sol ¿Sabes? Bienvenidos a todos los nuevos Bienvenidos a todos en el chat, gente Vaya Vale, a ver, varios Me voy a tener que enfrentar a ellos ¿Verdad? Incluso Voy a ver si me puedo escapar ¿Vale? No me lo creo Soy imbécil, tío Pero muy imbécil En vez de tirar por arriba Le he pegado en delante, tío Nada, a ver si me los puedo esquivar ¿Vale? Vale Se justo se ha dado la vuelta Porque se ha chocado con A saber qué No hay nada más aquí, ¿verdad? No Vale, sí Me lo cargo en el sitio ¿Verdad? No me escuchan, ¿no? Eso es lo que yo Vale Ah, se me cambia siempre a la ballesta Oh, aquí hay el gotocho, ¿eh? No me digas que es el... No, me lo creo, tío Vale ¿Será por ahí delante? Es esa puerta Vale Pues este hay que llevarlo A este no voy a hacerle nada Seguramente Guau, voy a pasar corriendo, ¿eh? Corre, corre, corre No me lo creo ¿Está cerrado? Vamos, Javi Vamos, vamos, vamos No me trae a nadie Siguiendo, ¿no? Oh, qué potencia Qué bien Vale, pues Tengo que decir que hemos Completado bastante O sea, no No va en coña Pero hemos hecho mucho No matando a esta gente Hemos gastado un montón de vida Bala ¿Esto qué es? A un... Esto de... Capitán, vaya Abandonamos San Diego Nos dirigimos a Vancouver Había mucha gente intentando subir al barco Y cada vez eran más violentos Pero logramos evacuar con éxito 35 almas aborto Capitán AJ Malidora al mando Eh... 2.50 Mismo día Ah, no Día siguiente 3... Ah, no, no Día siguiente Vale, es que lo pone... Lo pone como... Eh... Mes, día y año Supongo, ¿vale? Dos pasajeros Se han quedado... Se han quejado de mareos Hemos improvisado O no, a ver Ve a ver un segundito Ah, es que no quiero... Bueno, no pasa nada Eh... Tenemos noticias Hay signos de infección El pasajero Van a desaparecer de la enfermería Eh... Ha encontrado No estaba mareado Sino enfrentado Ah, guato La pasajera Josephine Roberts Se ha enfrentado a él Y lo ha tirado por la borda Perfecto La petición de la señorita Roberts De una revisión médica Para toda la tripulación Ha sido denegada Ni siquiera tenemos Los escáneres apropiados También se ha denegado Su subsiguiente petición De repartir las armas No pienso dejar Que la paranoia Acabe en un desastre A ver 13... No sé Es que está La fecha es cortadilla No pasa nada Venga ¡Vámonos! Allá vamos Allá vamos, amigos Y eso de agarrar las notas Me recuerda mucho A Resident Evil Pues sí, la verdad que sí A Resident Evil 7 Sí, sí Totalmente Está guay Así, bueno Con estos diarios O agendas abandonadas Nos van contando Un poco más así Por encima Lo que puede ir pasando Lo que va pasando O lo que pasó aquí ¿Vale? ¿Un poco ahí encima? Ah, no me he dejado Vale Estaba diseñado Para tirarme aquí Ojo Ojito Ojito Porque aquí Puede venirse Algo Espelosunante Hola Zombies Vengo Son de paz No se escucha Vale ¡Wopale! ¡Salto! Venga A ver si en el de arriba Bueno, el de arriba Debería haber gente Solo por el hecho De que está a nivel de Bueno, a nivel de Toda la ciudad ¿Sabes? Así que en principio Debería haber algún Que otro zombie O podría haberlo Hay más oportunidades De que haya ¿Veis? Está al nivel De la ciudad Vaya Es para allí, ¿verdad? Hacia Sí, supongo que sí Sí, porque vamos Torreo hacia aquella dirección ¿Y la enoridad ¿Dónde está? Ah, está aquí al lado Vale, a la izquierda Sí, sí ¡Ay, que me ha atacado! Mi enemigo Un carro con un poste Vale Podemos Bajar Pero no volver a subir Según eso Ok Vale, tengo Tres flechas ¿Puedo castear estas flechas? Tengo hasta silenciador ¿Puedo construirlo? No Estas Sí que podría Vale, vamos bastante bien Pero no puedo hacer las flechas Es una pena, ¿no? Tengo 107 puntos Vamos a hacer este Sí Buah, tengo muchos puntos De esto, no lo sabía Los enemigos localizados Es que esto no me gusta nada, tío ¿Esto qué es? ¿Te mueves más rápido Con el modo escucha? ¿Me vale verga? ¿Tienes un re? ¿Nada? Nah, si acaso este de aquí Sí, vamos a hacer este Si acaso ya está Nada, nos quedamos con este Ya está Es que lo otro Me da un poquito igual Porque apenas uso El modo escucha Apenas lo uso Es así, es un hecho Entonces, ¿para qué Basar No sé Una habilidad en eso Cuando no la uso? Vale, aquí está El puente caído Es por aquí Pero, ¿en serio Me tengo que tirar? Sí, da la pinta Sí Vale, seguramente Bueno, de hecho El camino izquierdo-derecho Comunican, ¿verdad? Sí, comunican Vale Sí, me resultaba Bastante Bastante curioso Digo Dos caminos Me parece raro En este tipo de juegos Suele ser uno Bastante lineal Y si hay dos Es porque se unen Vale, pues estamos en el acuario ¿Se llama realmente acuario? O sea, en inglés Ah, pues espérate Que ahora se viene aquí Parte de... Aquí nos encontramos con Abby O sea, perdón Con Eli ¿Se llama así? ¿O se llama ocenographic? O ocenographic Solo es aquí en España No lo sé Owen Owen, venga Tiene que estar por ahí Con la colita cero, ¿vale? Ya que vamos a meternos Guarderías para el cuerpo Por lo menos que sea cero Pues vamos por... Esto es una morsa No sé diferencia De una foca y una morsa Pero esto es una morsa Que tienen los dientes estos, ¿no? Está buscando una señal Pero no me sale nada No creo que haya zombies aquí, ¿no? No creo Aquarium ¿Un aquarium? Sí, aquarium Sí, sería lo más correcto Ya que aquarium es latín De tipo, ¿no? Aquarium Un poco así ¿Es una morsa? Vale, la morsa La diferencia entre uno y otro Es por los dientes, me refiero O sea, me imagino, ¿no? Porque otro día lo vimos En capítulos anteriores Está bloqueada Así que por aquí nada No hay nada para recoger Esto Ah, sí que hay Vimos en capítulos anteriores Como veía una foca morsa Y no sabía exactamente qué era O sea, podía haber dicho cualquier cosa Una cuerda Ah, pero... Vale, me supongo que tendría que salir ¿Cómo de lejos podré mandar esto? Ahí va Ah, pues no llega apenas Ah, pues entonces Suelta la amiga Bloqueado Entonces, ¿te acuerdas? Amigo por arriba Así que soy tonto No, no, no Coge, coge Bueno, puedo agarrar aquí Vale, nada, soy tonto Tengo que romper eso De hecho, solo voy a romper Con justo esta de aquí Ya lo he entendido, gente Ya lo he entendido Lo siento Ya lo he entendido Hay veces que me cuesta Me cuesta, me cuesta ¡Ahí va! Vamos a poner esta botellita Para luego No, ¿cómo que llevará? Ah, porque se cae Y si la tiro para la derecha O incluso para atrás Si la ato a la valla A ver Vais a ver mi idea, ¿vale? Ah, no llega, ¿no? No sé si llega, la verdad Vale, vamos a ver aquí mi idea, ¿vale? De bomberos retirados No Ah, pues sí, sí, sí Por aquí podría subir Vale, qué bien Ya ves Soy buenísimo, ¿eh? Soy buenísimo Vaya IQ que tengo, ¿tú? Ah, la mentira otra vez para adentro ¿Puedo coger este ladrillo? No Solo puedo coger uno, ¿verdad? Sí Eh Esto no se podrá Está más que cerrado Pues seguiremos Ah, por aquí Por los ropos Ya ves tú Vale, esto es la cocina En principio no parece haber nada Para el cul Ay, no puedo Atreverse A ver Uy, va Vale, vamos a ir corriendo, ¿vale? Vamos a actuar como actuaría en este caso a Abby Vale Ya que, pues, Abby acaba de ver sangre No sé dónde está Owen Hola, Owen A tope, ¿vale? ¡Owen! Vale, pues, para allá vamos Como nos lo marcan, ¿sabes? Con esta pequeña cinemática así tan fluida Esta pequeña animación Vale De hecho, ella está preocupada Acaba de ver sangre Ah, puede que estar aquí A ver Puede estar aquí en el barco Que no sé exactamente Dónde está situada El tiempo, ¿sabes? ¿Owen? No está ¿No? Ah, sí que está Sí, sí, sí Vale, entonces está situado mucho antes de Del encuentro Isaac te ha mandado a por mí No es cierto ¿Qué es esto? Para arreglarlo Debo desmontarlo Ya veo ¿Quieres? Paso Tú misma Dani ha muerto Lo sé Cuéntanos, Awe Cuéntanos ¿Me dirás qué pasó? Nos ocupábamos de un campamento Aparecieron un par de scars y... Le di a uno en la cabeza De lleno El tío cayó Y su arma seguía ahí Aunque no la cogió Se giró Hacia mí Estaba... Cansado Estaba Listo Maté mucho a las scars Díselo Pero... Mierda de tío Uy, el WhatsApp ¡Cae ese jefe! Y no pude Claro, Dani se puso como una puta furia Le dije que se acabó Que lo hiciera él si quería Y va y me apunta con el arma Forcejeamos y... Al principio ni sabía Quién se había llevado el disparo Te defendiste Déjalo Puedo arreglarlo Hablaré con Isaac Estoy cansado De ser un tal No quiero seguir luchando Por una tierra Que no me importa ¿Sabes? De ser un lobo ¿Lobo en los ojos no? Iré a Santa Bárbara Pues mira Tenía intenciones de cambiar Owey, la verdad ¿Te irás por un rumor? Un rumor que te puede matar Es más que eso Es así Una pista Solo eso Fíjate como tiene aquí Un deladito La señal de la cuerda De la soga, ¿eh? De cuando la quisieron ahorcar Los Scars O eran los Serafitos eso Serfines Aquí estará bien Vamos a ver Vale Hablaremos cuando estés sobrio No hagas eso ¿El qué? Tratarme como si estuviera loco Tú estás como yo Mamado No Más que ser tú tratando Mamado Si los luciérnagas están en Santa Bárbara Entonces yo iré en la dirección opuesta ¿Qué? Nada Nada He madurado Debes probarlo Pícalo Nunca es buena Pero no hacer nada tampoco Ahí va Que se viene Aquí se viene Esto es un... Paul, vete que te cagas Hombre Lo sabe yo Lo sabe obvio Lo sabe Abby Esto se viene aquí Vamos A que va a empezar A nublarse los cristales A ver Es que... Ja Hombre que no Niño Tapar a los ojos Que vaya a soñar esta noche Ahí va Que se viene Ahí va Ahí va Como lo voy a poner Uh Ahí va Vaya Ahí va Madre mía ¿Qué pasa? ¿Se le ha caído algo? ¿Qué ha pasado? Ahí va que se le ha caído algo No lo encuentran Ahí va No me esperaba Esa Ese plot tweet No sé Si solo estaban Cablagando Estaban haciendo Una escena De un rodeo ¿De hecho no había visto Para ser una película De la vez o qué? No sé qué rato Me piste ahí Vale ¿Otra vez? Entonces cuando mataron A su padre Pero esto ya la hemos vivido Otra vez Gracias por ver el video.